El doctor Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social, sostuvo una reunión informativa con el diputado Marcos Enrique Castillero Barahona, presidente del órgano legislativo, sobre el estado actual de la Caja de Seguro Social. Hemos planeado algunas acciones conjuntas, entre ellas una gira que vamos a hacer a la provincia de Herrera, con el propósito de que nosotros podamos palpar el terreno de forma directa las necesidades de algún segmento de la población que reclama una mejora en los servicios de la Caja de Seguro Social. El doctor Lau Cortés consideró la reunión como productiva, al tiempo que destacó que mantiene una relación cordial con la Asamblea Nacional de Diputados y con el presidente de este órgano del estado. Caja de Seguro Social